Bueno, recordaros que este fin de semana tenéis esa cita con esas jornadas del marisco en Peñaranda, en el Oso y el Madroño, que tenéis que disfrutar de ellas y sobre todo reservar mesa, que luego llegáis allí y no hay ni un solo huequito, y disfrutar también del vino que nos proponen para estas jornadas. Os recuerdo también que todos estos platos los tenéis a vuestra disposición en la carnicería Gredos, en el Mercado San Juan, menú del día, primer plato y segundo plato por menos de 5 euros. Y también, por supuesto, recordaros esa fecha, 27, 28 y 29 de abril, esa feria medieval en Freixo de Espada Cinta. Yo me despido, hasta la próxima semana, pero os deseo, como siempre, una semana al dente. Gracias.